aquí cuando aquí cuando esté limpio a ver que va a ser una chulada allá en estos meses y aquí 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 al menos aquí se durito pero aquí sí hay espina venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga que recta esta agachese agachese pero no, todavía no, todavía no para que lo miremos ah, ya lo vi los ojos ahí están los grandes ojos, mire no lo agarramos no, no, ese no mire que bonito están bien mansitos pero medios y empiezan a... chiquito allá van los abuesos, mire ahí estaba otro ahí estaba otro y salió allá salió brincando ve que le digo que con ellos hay todavía estaban ocupados me sentí como de película ¿por qué que hicieron? porque todos iban corriendo así ah, así como... como la canción de los caballos hay un montón caballos caballos queríamos conejos no, nadie le hace caso y no, y nadie le hace caso ni los compro querían burro sólo le van a ver como está fuera o está adentro querían vaca le compré vaca en mi caso le hace cierto el caballo él tenía un caballo era bien mancito y siempre me montaba y él me enseñó más o menos pero así le dicen y cuando y cuando crece como le dice mango de agua que también es bien dulce pero que el mechudo y el mango mechudo tiene otro nombre mango de agua creo que el mismo para que sepa lo venden para el aeropuerto quítatela gracias allá va el diablo ya mire si está rico este mango de verdad y esto lo malo es que no llega casi a sazón porque la gente por quintales no viene a hacer nombre no no ya lo probó pero está rico es el mango de agua El mango de agua es el que vienen con uno a palerotar. Mira camarada, yo me llevo una mochila de mango de aquí. ¿Ya es maduro? ¡Qué rico! ¡Ducito! ¡Qué rico! ¡Ducito hermano! Mi papá sí lo cuidan. Mi papá sí regañan. ¿Cuándo quema duro? Porque por lo menos si se fijan es con balas. No lo van a apelar. ¿Crees que no hay pipi? No. Aquí no lo van a apelar. Dame tu mango. Tú viene el gran remontonazo. ¿Y quién te lo dio? No, yo te lo he dado a vos. Aquí no. Yo se lo corté. Se lo corté y se lo di todavía. Se lo corté. ¡Hija! Ehh! No voy a quedar de bueno. La la camada, para la boca, la mochila. Está acá a carajo. No, también. No, no me va. La leche se tiene ahorita. ¿Cuánto me doy? y este me odio pero este está rico tiene un sabor muy diferente este es de clase esta pequeño todavía sabe como en prelechosa vieron aquí a la hora de las 12 que salíamos a la hora de las 12 vos me lo tiraste yo no bromeo porque a mi asombró tan rico a la hora de las 12 más que dar un sueño ella tiene maduro no, 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 un mes más o menos como un mes para que haya sazones gracias está rico está rico no, no tengo yo no, me paseo aquí estaba parado nadie se me acercaba nomás saqué la bolsita todos me acercaron Pero en las sedes ninguno me hacía ¡No, sapo! ¡Tampoco! Pero mira, a ver... Tampoco, quiero guardar a los demás. Estaba haciendo lo largo. ¿Qué le da un toco a uno? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mire, gata, quebran la rama! ¿Este? ¿Te echas por así? ¿No da la verdad? Este es el mango que está como yo hoy. ¿Cómo? ¡Un rico, un rico! ¡Rico, rico! ¿Cómo usted dice? Dijo que dulce no tiene de nada. Dulce, tierno, crujiente, durito. ¿Lechoso? ¿Lechoso, sí? Ella misma cayó. Se abruta, a ver, sí. Dijo que ella me ha querido ofender. ¿Cómo fue? ¿Quién? Nada de eso, nada. Están nunca entienden. Y el otro palote, ¿cuál es? Un acaste. Otro que se mira en medio aquí de esta planicia. Ah, es el cenífero. Ah. Ay, me cae una en las cabezas. Vaya, cállalo. Chicle, ¿qué hiciste el cuchillo? Ahí, en grande apoyo. ¿Quién? No, ese que mire con acaste ese. Está a las seis, ni yo no me acordó de manchar el cuchillo. Bueno, llegamos. Ven. Comimos mangos. Ven, ahí está tomando. Ah, semitas. Aquí hay agua que quieren tomar. Ah, semitas. Dale. ¿Dónde vamos por todas las semitas? Allá en los laureles. Ay, no todavía aquí, pues. ¿No? Mamá. Mamá, si aquí comenzamos. Sí. ¿La broma ahí de hongo? Ajá. Mamá, aquí. Ahí por el establo. ¿Dónde es el establo? Ahí creo que reventamos el morterón después. Ajá. El año antepasado. Hola. Sí, bien, difícil está para subirse. ¿Por qué? ¿Cómo el hongo? ¿Cómo el leche? Mamá, crees que la... Crees que le fuera ruido aquí a los ladillos con una famaca aquí a los ladillos. Ah, sí, hombre. De esta rama a la otra. Más que hasta aquí llega el carrito por el lado de abajo. Sí, todo aquí llega. Yo también aquí por el lado. Tres máquinas. Aquí por la página estaba. Querían mandar a vender una caja. ¿Por qué no me dejaron aquí? Sí. Yo ando aquí. Pero aquí también por el lado de la toma tiene que ser una calle. ¿No más? También está con el establo, con el chilono también. Sí, con el peña. Un pez se mueve en la cabeza. Sí, más que peña todo eso. Y ahí ya vamos a ver el inventario. Viene cuando está en sazón. Qué poquita gente viene para acá a comer más. Viene, pues. Puebla. A ordenar que no hayamos consomés aquí. Ahí están los montones de bolsitas con consomés. Con consomés lo comen. Sí, y ese burro ahí. Ahí el gancho de arriba. Ahí está bien para bajar. Es que arriba hay unos chulos ya a sazones. ¿Crees que a ella le cayeron? Ah, mira aquella. ¿Ves? ¿Por qué? Mira, mire. Y el que ha ido por allá para que... Rasta limón. ¿Quién está la que está, chicos? ¿Me da un poquito? ¿No? 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 Aquí sí está chulada para echarse un sueño a las medias doce del día? Después de una comida, después de un sopón, un sopón de gallina, un tortillo y comíamos a las doce o una mariscada y nos acostábamos con los bichos, ¿verdad? Un sopón de gallina. ¿Qué cosa? Si hace una calle aquí cerca va a estar buenísimo porque va a estar aquí. No sé si fue un cumpleaños que tenemos que hacer acá. Mírala, mírala. Un sopón de gallina. No, yo creo que fue celebración, ¿o no? Los bichos, un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños, un cumpleaños, una mariscada. Chulada, mírala. ¿Y esa agua de dónde viene? De allá en la acequia, Andel, mírala. ¿Esta viene en la acequia? ¿Y la han tirado para...? ¿Por regla? Ahí ya se va a poner derrota esto. Pero primero sería limpiarlo. Aquí, porque aquí se viene, mírala. Aquí se la puede tirar, mírala. Sí, sí, sí. Ahí va, y va a jajar, y la puede tirar ahí, y llegar a allá. Todo esto aquí, yo lo digo porque... Aquí era lo que tocaba regalar, este, a pasto. Aquí era de pasto. Pero está bonito, no está feo. Sí, cámaras, aquí no está verde todo esto porque las cabales... O sea, no hay alguien que se... Se dedica a regalto. No, porque aquí estuviera verdecito todo, mírala. Pero aquí estuviera limpio. Pero primero hay que quitar esa espina porque sí hay espina. Es regadillo. La mayoría, casi que el 90%, 99%. Solo los puntos de la pico tal vez no es regadillo. Simplemente esta parte de la pico tal vez no es regadillo. Y los borditos, así que se ven, esos son los únicos. De ahí toditos, regadillo. ¿Cómo que no vas a hacer regadillo? Pongo una achicadora. ¿Para mí? ¿La vas a poner? Sí, ahí está incontradito. Pero aquí, mírala. ¿Por qué te la pico? Aquí, en esta parte aquí, a los espinos, a los espinos, a los espinos, a los espinos. ¡Gracias!